Y las autoridades federales detuvieron a 24 personas acusadas de uno de los robos de identidad más grandes en la historia de Miami-Dade. Sí, el robo afecta además, yo sí, cientos de estudiantes, aseguran. René Pedrosa va a comunicarse con nosotros desde la Fiscalía Federal. Contacto, René. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La información se dio a conocer en una rueda de prensa aquí en la Fiscalía Federal. Y sin duda, un robo masivo. Estamos hablando de cerca de 14 mil víctimas, incluyendo 400 estudiantes de escuelas de aquí del Condado Miami-Dade. En lo que las autoridades federales consideran uno de los robos de identidad más grandes de la historia condal, 25 personas fueron acusadas por robarle la información personal a cerca de 14 mil víctimas. Datos como el número de seguro social para, de este modo, presentar devoluciones de impuestos fraudulentas. Los 25 acusados son responsables por el robo de aproximadamente 36.5 millones de dólares en el esquema de fraude de robo de identidades. Según detalles sobre la investigación, alrededor de 400 estudiantes de High School del sur de la Florida también fueron víctimas. En este crimen se involucran personas de todo tipo de distintas profesiones. En los casos de hoy tenemos personas que preparaban declaraciones de impuestos que cometieron este crimen. Oficiales del departamento de corrección, carteros y administradores del servicio de comida en las escuelas públicas de Miami-Dade, entre otras. La redada policial se llevó a cabo al amanecer. Algunos críticos dicen que el propio servicio de rentas internas tiene parte de la culpa, ya que en esta era digital la agencia devuelve el dinero demasiado rápido sin verificar la información de las reclamaciones. En el 2013, la Florida tuvo el mayor número de quejas de robo de identidad en los Estados Unidos. De acuerdo al fiscal federal Willy Ferrer, lo más probable es que hayan más víctimas, especialmente estudiantes. La investigación continúa. Desde la Fiscalía Federal en el Downtown, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.